Un adiós en tu partida Y un pedazo de mi vida, y un pedazo de mi vida Te llevaste con la herida de mi pobre corazón Ahora debo resignarme, ahora debo resignarme Y en mis noches acordarme, del instante en que los dos Nos juramos adorarnos y ya nunca separarnos Y hoy debemos consolarnos, con un beso y un adiós Al irte tú, pierde la quietud, toda el alma mía No ha de volver, y yo moriré, con un beso y un adiós Un adiós en tu partida, me dejó tu despedida Y el recuerdo de tu amor Y un pedazo de mi vida, y un pedazo de mi vida Te llevaste con la herida de mi pobre corazón Ahora debo resignarme, ahora debo resignarme Y en mis noches acordarme, del instante en que los dos Nos juramos, nos juramos adorarnos y ya nunca separarnos Y hoy debemos consolarnos, con un beso y un adiós Al irte tú, pierde la quietud, toda el alma mía No ha de volver, y yo moriré, con un beso y un adiós La ra 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 Gracias por ver el video.